Me ha ocurrido algo, bueno, inesperado totalmente. Voy a montar un bus de una brigada de la policía que se llama Vaxa para pasar la noche, ir a pasar la noche en un albergue. ¿Qué ocurrió? Ocurrió, bueno, que había muchas personas realmente esperando porque hay mucha necesidad aquí en París. Hay muchas personas realmente, personas de trabajo, personas que están bien y realmente, bueno, se mezclan con otras personas también que, bueno, que no trabajan y son invidentes, pero bueno, el servicio es para todos. Entonces resulta, bueno, que cuando monto en el bus, como habían dos o tres personas, porque les anotan el nombre, el policía que estaba anotando el nombre, bueno, me empuja, me empuja y realmente, bueno, yo me pregunto por qué, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué hace usted esto, no? Porque esto no es de la Policía Nacional, la Policía Nacional de Francia que yo conozco desde 1980 es una policía gentil, una policía amable, una policía humanitaria y usted está en algo humanitario, evidentemente, como es Vaxa, ¿no? Pero, ¿qué cree que pasó? El compañero de él, bueno, me dice, váyase. Entonces me fui, muy bien, me fui, no entré al bus. Yo realmente, yo lo que reclamo no es solamente por mí, sino por tantas personas realmente que no tienen palabra en el sentido, no es que no tengan palabra, sino en el sentido de que no responden. Buscamos dignidad. La dignidad es necesaria para vivir. Y realmente, bueno, Francia presume de dignidad y los socialistas presumen de cuidar la dignidad de los ciudadanos, ¿no? Pero realmente lo que se está viendo es algo, ellos critican la extrema derecha, ¿no? Y la extrema derecha no hace eso. La extrema derecha son personas educadas realmente y jamás va a ser un policía tratar con agresividad a una persona necesitada que va a pasar en una noche en un albergue público. Eso jamás lo haría la extrema derecha, ¿no? Y el señor que se le ofrece a sus órdenes, ¿qué quiere usted? Y el otro policía diciendo, bueno, no pasa nada, señor, monte, aquí no pasó nada. Pero realmente es una tensión que yo les hago, ¿no? Ya saliendo de Francia, porque ya realmente la situación de Francia es una situación realmente, totalmente, yo diría, controlada, ¿no? Por Colán, Colán controla los sindicatos, ¿no? La patronal. Porque, claro, por medio de la patronal él crea trabajo, pero también crea que se paralicen los sindicatos, que no haya movilizaciones, que no haya manifestaciones y que realmente se respire un clima en Francia, aquí no pasa nada. Realmente, bueno, los franceses también quieren aparentar eso, porque realmente, por el turismo, ¿no? Y para no crear una alarma social, realmente. Ya que en Francia hay 3 millones de familias que están en desempleo, o sea, que no trabajan en el desempleo, y esas 3 millones de familias, bueno, pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, etc. Bueno, sinceramente, esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Aquí, como ya el señor Olán controla los sindicatos, realmente no va a haber ni manifestación ni nada de esto, ni concentraciones ni nada de ello, y esto seguirá igual hasta el 2017, bueno, que haya el cambio a gobierno hacia la derecha, la extrema derecha. Y yo digo, el cambio a gobierno, bueno, porque el 77% de los franceses apoya la extrema derecha, y también incluidos emigrantes. Gracias por su atención, como siempre les habla, Carlos Alberto Acosta Suárez. Esto es el retrato de Francia, realmente. Si queréis buscar algo así, te empiezan a buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez en www.glob.culti.com Agregando Defensa de la Iglesia Católica, agregando Evangelios, agregando Juana de Arco, agregando María L. Pen, agregando Izquierda, agregando Socialismo, agregando Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, agregando Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España. Realmente es la auténtica realidad. Inicio en el periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre.